ya hemos hablado en muchísimas ocasiones de las múltiples posibilidades que tenemos para abrir una cuenta de ahorros en colombia ya sea rentable o no rentable la pregunta es por qué habríamos de tener una cuenta de ahorros no rentable no lo sé y ahora con opciones de cuentas de ahorros que nos están dando 12% anual 13% anual pues esta pregunta de por qué habríamos de tener una cuenta no rentable pues cada vez va adquiriendo más sentido hace poco alguien me preguntó que qué opinaba de la cuenta de ahorros rentable del banco itaú hasta el momento que me lo mencionó la verdad la desconocida entonces acompáñenme el día de hoy hacerle su respectiva evaluación a la cuenta de ahorros rentable del banco itaú empecemos por la cuota de manejo como siempre nuestra primera categoría de evaluación vayamos a la página del banco itaú a ver qué nos dice tenemos por aquí a una señora muy feliz viendo su celular esto parece ser un pixel muy bien muy elegante teniendo su cuenta de ahorros rentable con itaú aumenta la rentabilidad de tu ahorro con la cuenta y tabú rentable entonces aquí de una nos dicen cuota de manejo cero sin penalización por retiros ni límite de permanencia entonces cero de cuota manejo muy bien señores de itaú 15 de 15 puntos en esta categoría nuestra siguiente categoría son las transferencias entonces cuánto nos van a cobrar por transferir hacia otros bancos entonces vamos al tarifario de itaú entonces aquí nos dicen transferencia a ch o sea cuentas de otros bancos 11 mil 400 masiva 13 mil 566 pesos en total cobre un poquito caro transferencia de cuentas y tabú no cuesta y por aquí esto tiene un asterisco el transferencias a ch estoy se aplica para cuenta corriente ahorro programado e itaú rentable entonces se aplica acá cuenta básica transacciones adicionales al plan de beneficios o cuentas que no estén bajo el modelo de usa y no pagues entonces por aquí en el tema de las transferencias pues está bien que no cobren hace cuentas y tabú pero hacia cuentas de otros bancos me parece que está tal bastante caro entonces pues vamos a dejarlo en la mitad sobre 15 puntos vamos a dejarlos en 7 seguimos con los retiros cuánto cuesta hacer los retiros qué métodos tenemos para hacer los retiros con esta cuenta por acá leemos algo muy importante el producto que combina rentabilidad y disponibilidad una cuenta de ahorros no transaccional que permite hacer uso del valor invertido en cualquier momento no transaccional significa creo que no va a tener tarjeta débito pero sigamos leyendo entonces para asegurarnos de que esto sea así no requiere monto mínimo de apertura saldo mínimo en cuenta cero no tiene tarjeta de débito asociada efectivamente entonces pues no podríamos hacer retiros con tarjeta débito tenemos otras cuentas y tabú supongo que podríamos hacer el traslado a la otra cuenta de tabú y retirar pero pues como tal no tenemos tarjeta débito podemos hacer retiros parciales y totales en oficina o si tenemos una cuenta transaccional con y tabú pues se puede con el portal transaccional pero los retiros serían como tal en oficina entonces para esta categoría también les voy a dar la mitad 7 sobre 15 y ahora sí el tema que tanto nos interesa la rentabilidad verdaderamente esta cuenta es una cuenta rentable pues bueno por aquí en la página editado tenemos un simulador de todas maneras ahorita vamos a verlo de las tasas pero vamos a ver nos dice que con cero pesos aquí nos deja simular de 1 a 1900 días cuántos son 1900 días con unos seis años aproximadamente según google que creo que es una mejor calculadora que yo son 5.2 años pues pero como nos dijeron que no había un monto mínimo para tener en la cuenta qué tal si empezamos con 100 mil pesos y pongámoslo a un año que tanta rentabilidad nos daría en ese año aquí tenemos ya escritos 100 mil pesos a 365 días que vendría a ser nuestro año démosle simular tendríamos al final del año 100 mil 100 pesos aquí en nuestra tasa de interés sería de tan solo el 0.1 por ciento no nos harían retención en la fuente sobre esto al parecer pero si 100 mil 100 pesos hagámoslo sobre un millón a ver si sobre un millón ya mejora también al mismo año mil pesos la tasa sigue siendo la misma subamosle otro 0 a 10 millones ya para 10 millones la tasa es del 4% tu inversión 10 millones rendimientos 400 mil pesos retención en la fuente 28 mil en total 10 millones 372 mil pongámoslo en 100 millones 100 millones a un año ya nos daría una tasa del 7% 100 millones 7 millones 490 mil pesos de retención en la fuente 106 millones 510 mil pesos terminaríamos en total entonces pues vemos que las sumas son bastante altas vamos directo al tarifario nuevamente a ver a partir de qué montos empiezan a aplicar estas tasas pero pues si el nombre de la cuenta es rentable y en teoría el rentable se le podría poner a cualquier cuenta que ya nos debe desde el 0.01 en adelante porque de todas maneras así sea muy poquito está rentando pero qué tan rentable es verdaderamente no lo sé entonces cuenta y tabú rentable de un peso a 4 millones 999 mil 999 es 0.1 de 5 millones a 49 millones 999 mil 999 es 4% de 50 millones hasta casi 100 millones 5% de 100 millones hasta casi 507 por ciento de 500 hasta casi 2 mil millones 7 por ciento de 2.000 hasta casi 5 mil millones 7.05 por ciento de 5 mil hasta casi 10 mil millones 7.10 y más de 10 mil millones 7,15 por ciento entonces no entiendo por qué ya para esta cantidad no sube como más aunque no está tan mal un 7% pensando que una cuenta de ahorros tradicional pues tiene algo como el 0.1 o el 0.01 o el 0.05 pues de todas maneras tenemos mejores alternativas hoy en día y mejores alternativas transaccionales con tarjeta de débito no esta no sería una opción para mí algunos de ustedes tienen la cuenta rentable editado déjenmelo saber en los comentarios para esta categoría les doy 6 sobre 15 seguimos ahora con las transferencias internacionales y si mal no recuerdo hace poquito evaluamos la cuenta de ahorros de itaú y si tenían transferencia internacional que me parecieron un poco caras pero si tenían entonces pues digamos que por ahí ya empezamos bien pues es que si vemos acá por transferencia envía 25 dólares como mínimo y transferencia recibida 30 dólares poco costosa si no estoy mal en aquel momento le di un 2 a la cuenta de ahorros de itaú porque si tiene la posibilidad pero de todas maneras muy costoso vamos a mantener lo mismo acá 2 nuestra siguiente categoría está muy fácil de calificar tarjeta de hábitos es una cuenta no transaccional entonces para el tema de tarjeta de hábitos les damos un cero puesto que no tiene tarjeta débit seguimos con las metas de ahorro con esta categoría normalmente a lo que me refiero es si nos da la posibilidad de crear distintos bolsillos es decir que para el viaje para el carro para la universidad para lo que sea que uno necesite ponerse como ciertas metas porque con esas metas puede que para la gente sea más fácil ahorrar pero es que el propósito de esta cuenta es ahorrar como tal y tener rentabilidad entonces pues no les doy una puntuación completa pero les voy a dar tres puntos porque todas maneras una cuenta que está pensada como un gran bolsillo adoro si se piensa de cierta forma seguimos con la aplicación como pues en el momento yo no soy cliente del banco itaú vamos a la play store y señores del banco itaú esto está como peligroso como así que 1.7 estrellas sobre 5 esto es muy bajito esto es como si sobre 100% les hubieran dado 34 puntos ya que aquí calificamos sobre 7 eso vendría a ser un aproximado de 2.3 lo vamos a dejar en dos puntos cerrados una de las calificaciones más bajas que hemos visto hasta ahora nuestra siguiente categoría son los beneficios adicionales no vi muchos pero revisemos la página nuevamente a ver si nos encontramos algo por ahí entonces pues no requiere monto mínimo de apertura eso no lo voy a contar saldo mínimo en cuenta cero no tiene tarjeta asociada constitución por consignación en efectivo chequeo traslado de recursos desde una cuenta transaccional itaú abonos adicionales en oficina o a través del portal transaccional si ya se tiene una cuenta con itaú traslado a otras cuentas itaú y con único titular exentas de 4 por mil no permite débitos programados como cuotas de seguro descuentos de cuotas de crédito domiciliación de servicios públicos sólo se realizarán descuentos de cuotas de créditos en los que presente mora la tasa se ajusta según el comportamiento del mercado entonces con esto estamos a mayo de 2024 amigos transferencias hacia otros bancos más beneficios sin cobro de cuota de manejo sin penalización por retiros si verdaderamente no veo como beneficios adicionales por no darles el cero les vamos a dar un 1 pero pues no es que tengan como cositas extras y que nos interesan tanto y depósitos es la ps pues es lo que habíamos visto justo acá constitución por consignación en efectivo chequeo traslado de recursos desde una cuenta transaccional y tabú es decir si no tenemos citado tenemos que ir al banco como tal a depositar después en esta categoría les doy un 2 sobre 5 señores del banco sobre 100 puntos sumando todas las categorías nos da que esta cuenta se saca 45 puntos y pues a mí no me parece un producto tan interesante espero que la persona que me lo haya preguntado no se haya ido por esta alternativa o bueno si lo hizo que me dejar cuál ha sido su experiencia si alguno de ustedes también tiene la cuenta de ahorros rentable y tabú déjenlo saber en los comentarios nos vemos a la próxima con un vídeo no adiós amigos